La Navidad llega al Mont Dolls de Macu. Ahora podrás encontrar piruletas navideñas, bombones delicatessen, hechos en pastelería, tu regalo de Navidad y el de tu amigo invisible. También juguetería. Y como no, el típico chocolate navideño. El Mont Dolls de Macu estamos en la avenida Constitución número 49, local 1, de Santa Andreu de la Barca. Continuant amb els actes programats aquestes dates nadalenques per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, aquesta tarda han pogut assistir a la cantada de Nadales per part del Centro Cultural Andaluz, a la plaça Federico Arcialorca, i paral·lelament a la plaça Font de la Roda, l'Hermandat Virgen del Rocío feia el mateix. Sentim un tast d'aquesta cantada de Nadales, el dia de més sort o no de l'any. Fins demà! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!